Yo creo que lo importante es que el control sea efectivo y sea continuo independientemente de quien esté. Y para tu poder hacerle control independientemente de que aquí sea tu propio partido, tienes que saber llegar de forma independiente y eso es de opinión. ¿Por qué? Porque los controles políticos siempre se limitan dependiendo del interés, lo que debas y lo que debas conseguir dentro de la administración. Yo te digo, a mí me llaman mil personas al día y ninguno me pide nada. Solo es como, oiga, visite esta obra que vea que está abandonada, oiga, mire que aquí están robando. Temas de gestión normal del cargo o mira, aquí tengo una denuncia, pero nadie me está diciendo, oiga, Daniel, que esto es muy común y esto no se habla por encima de la mesa, pero yo siempre lo digo. Y es que no me está diciendo, oiga, como Daniel, aquí está la hojita de vida. Oiga, mire, es que yo trabajaba en tal entidad y usted no me echó una manito. A mí no me está llamando para eso. Entonces, eso primero te va a dar independencia para poder hablar dentro de tu propio partido. Yo dentro del partido tengo relación muy buena con todo el mundo. Álvaro Uribe, Paloma, María Fernanda, Miguel Uribe, Andrés Forero. Tengo muy buena relación con todos ellos, pero ninguno es mi jefe. Por varias razones. Uno, porque yo no fui cabeza de lista. Entonces, como no fui cabeza de lista, no lidero la lista. Yo era el último en la lista. Entonces, yo fui el último y fui el más votado. Entonces, fue como una sorpresa dentro del partido. No hubo como una estructura de un senador diciéndome, como, allí te van a aparecer 5.000 votos y allí te van a aparecer. No se las debo. Entonces, eso hace que yo pueda hacer control. Y ahorita con Galán, pues, literalmente yo digo, a mí eso me parece que lo está haciendo bien. Vamos para adelante. Lo está haciendo mal, te lo digo, sin ningún tipo de filtro. Y te lo denuncio y demás. Así los conozco o no los conozco. Es más, ya me ha tocado comenzar a hacer control al propio partido. Porque estoy haciendo como unas denuncias a nivel regional. Y que fui como a Santander a denunciar como unos elefantes blancos. Y claro, el periodista de Santander me dijo, pero ese no fue Edwin Ballesteros, el representante de su partido. Sí, sí, no. Pero pues que lo claven. Si la comitimos, que la claven. Pero eso hace parte de cómo llegas. Claro, si llegamos a tener el poder en el 2026, pues, también dependerá de cómo lleguemos y cómo sigo yo. Porque si yo sigo siendo independiente y la gente me sigue favoreciendo a nivel de independencia, pues, ese trabajo es el que voy a hacer. Ah, no, yo sé que a mucha gente no le gusta y que te llamarán a decir como, oiga, pilas con ese. Pero hasta el momento, por la forma en cómo llegué, hay denuncias que incomodan y no te van a decir como, oiga, con ese no se puede meter, oiga, con ese sí. Todavía no, cero amenazas, cero nada, ninguna llamada rara. A mí me amenazaban, a mí me amenazaban más de muerte y de esos cuando no era considerado. Es decir, cuando estaba creciendo. Sí, me amenazaron varias veces. Ahorita no me ha pasado nada.